Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Israel y Amas acuerdan ampliar la tregua dos días y liberar más rehenes y prisioneros. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Los rehenes israelíes son liberados durante la cuarta noche de una tregua temporal. Varios fueron llevados directamente a hospitales en Tel Aviv. Israel y Amas acuerdan ampliar la tregua dos días más y liberar más rehenes. Los rehenes israelíes son liberados durante la cuarta noche de una tregua temporal. En total, 11 ciudadanos con doble nacionalidad francesa, alemana o argentina fueron liberados el lunes por la noche. Dos gemelos de tres años se encuentran entre los israelíes liberados. Durante los próximos dos días, Amas se ha comprometido a liberar a otras 20 mujeres y niños, mientras el alto al fuego de cuatro días se ha ampliado con otros dos días. Las esperanzas de que la tregua se convierta en algo permanente parecen poco realistas, ya que el primer ministro israelí insiste en que el conflicto no ha terminado. A cambio de los rehenes israelíes, 33 palestinos fueron liberados de las cárceles israelíes después de la medianoche hora local. La mayoría de ellos eran mujeres y menores. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. El anuncio de Qatar que la pausa humanitaria en su cuarto día se extendería por otros dos días, hasta la mañana del jueves hora de Israel. Esto va a ayudar a incrementar la asistencia humanitaria. Amas se ha comprometido a liberar a otras 20 rehenes, mujeres y niños, en los próximos dos días. Por supuesto, quisiéramos que la pausa se prolongue y todo dependerá de que jamás se libere a los rehenes. El presidente ha estado trabajando en este proceso durante el fin de semana. Ha estado hablando con Qatar para resolver un impas que se suscitó en el segundo día de la tregua. Se está trabajando en una extensión de la pausa, algo que francamente ya hemos visto. El equipo estuvo trabajando en eso durante la noche y en la mañana. Jake Sullivan le informó al presidente sobre los esfuerzos para extender la pausa. El equipo de seguridad nacional seguirá trabajando en esto en los próximos días, cuando tratamos de prolongar esta extensión del acuerdo inicial y los esfuerzos para extender aún más la pausa. Una rápida actualización sobre cifras. Hasta la mañana de hoy, 200 camiones pasaron por Rafa y han ido al centro de acopio de Naciones Unidas. Es el mayor número desde octubre. Se ha incrementado además el suministro de combustible. Se le está dando prioridad llevar asistencia a Gaza para aliviar el sufrimiento de los civiles palestinos allí. Gente que no tiene nada que ver con jamás. Ya le hemos dado asistencia a cientos de estadounidenses que han podido salir gracias al apoyo de nuestro equipo. ¿Preguntas? Gracias, Emil. Dos cosas aquí. El presidente está considerando supeditar la asistencia a Israel a sus acciones. Entonces, él dijo que lo que ha hecho hasta ahora ha dado resultados. Y a eso me refería en mi declaración inicial. Lo que se ha hecho con Israel y nuestros aliados en la región está dando resultados. Se le está llevando asistencia a quienes la necesitan. Hay una pausa en la lucha. Están liberándose rehenes, rehenes estadounidenses incluso. Y seguiremos instando a los israelíes en sus opresiones militares a que lo hagan con el máximo cuidado para proteger vidas civiles. ¿Y en cuanto a lo que dice el Congreso? Ayer se lo preguntaron y el presidente dijo que valía la pena. Pero lo que se está haciendo en este momento está dando resultados. Hay un peligro creciente para el personal militar de Estados Unidos en el Golfo. Usted hablaba esta mañana de lo que ha sucedido, pero seguimos viendo... Déjeme ponerlo de esta manera. Esta estrategia de lidiar con las situaciones a medida que se van suscitando ¿seguirá siendo el modelo a seguir? ¿Se ha hablado de una respuesta más robusta a estos ataques de grupos apoyados por Irán, los Qutis? Creo que nosotros no vamos a caer en el terreno de anticipar nuestras acciones. Frente a una amenaza a nuestras fuerzas, respondimos enérgicamente y nuestras fuerzas en la región del Golfo de Adén, el Golfo de Oman, seguirán actuando según sea pertinente. ¿Sigue abierta la opción de atacar a Yemen? Nuevamente haremos lo que sea pertinente para proteger a nuestros soldados y a nuestras fuerzas en la región. Debo reiterar que el Mason es parte del grupo de tareas del Eisenhower, enviado por el presidente debido al aumento de las tensiones. ¿Es posible que haya más liberaciones de estadounidenses en los próximos días? Ciertamente esperamos que así sea. Esperamos que en este último día del acuerdo inicial se libere a más rehenes. Ya veremos si hay estadounidenses en ese grupo. Pero como hemos visto, no sabemos sino hasta el último momento quiénes son liberados. Así que hay que estar atentos. Usted habló de una conversación del presidente en un momento crucial para romper un impasse. ¿Nos puede dar más detalles? Ah, durante el fin de semana. Bueno, fue más bien sobre la lista y quienes estaban en la lista. No quisiera entrar en más detalles. Es con lo que estamos lidiando en este momento. Hubo una diferencia de perspectivas en el sentido de que, por ejemplo, nos estaba dejando que algunas madres quedaran en libertad con sus hijos. El nuevo líder de Argentina vendrá a los Estados Unidos y a Washington. ¿Tiene previstas reuniones con el presidente? El presidente electo viene a Washington para conversar con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional respecto a sus situaciones fiscales, pero tendrá oportunidad de reunirse con miembros del Consejo de Seguridad Nacional, incluyendo Jake Sullivan. No con el presidente por ahora. El presidente estará de viaje a medias de semana. En cuanto a los estadounidenses que siguen en rehenes, ¿están en poder de jamás o de otros grupos terroristas? ¿Usted ha insistido en que un cese al fuego prolongado solo beneficiaría jamás? ¿Se ha beneficiado jamás y les preocupa que la prolongación de esta tregua beneficie jamás? Es un riesgo real. Jamás es un grupo terrorista que no respeta las normas de conflicto armado. Así que tenemos que estar atentos. Igual que a nuestros aliados israelíes. Yo no voy a hablar en nombre de los israelíes, pero este es un riesgo calculado del primer mitrón de Tanyahu y su gabinete para obtener la liberación de los rehenes. Así que es una cuestión de balance. Pero cuando la pausa termine, se reanudarán las operaciones militares. Cuando dicen que jamás se beneficiaría en que suministros sin entrar en temas de inteligencia, diría que cualquier pausa en una lucha beneficia al enemigo, dándoles tiempo para descansar, para volver a armar a sus fuerzas. Nuevamente, quiero destacar que todo esto fue parte del cálculo. Siempre esto se contempla que jamás se puede beneficiar. Pero también hubo otros beneficiarios al poderse reunir con su familia nuevamente. Nuevamente, es un balance. Yo no voy a hablar de las fuerzas de defensa o por la fuerza de defensa de Israel, pero cuando termine la pausa, han dicho que van a seguir atacando el liderazgo de Hamas. ¿Cuántos estadounidenses siguen en rehenes y han tenido pruebas de vida? Pensamos que hay menos de 10, probablemente entre 8 y 9. Pero no tenemos necesariamente información sólida sobre cada uno. Y en cuanto a las dos mujeres que estaban con Abigail, esperamos verlas. Ojalá sea hoy o en los próximos dos días. Queremos volver a verlas con sus familias. Hamas presentó una lista, Israel también. Nosotros no somos parte en la elaboración de este acuerdo o lo que ha dicho Hamas o a quién se va a liberar. Por supuesto, queremos que las dos mujeres estadounidenses sean liberadas cuanto antes. Pero la siguiente pausa entonces sería por cuánto, tres días, algo permanente. Como decía al comienzo, nos sentimos agradecidos de tener dos días más para trabajar. Ciertamente, quisiéramos una expansión adicional. Hasta que todos los rehenes puedan ser reunidos con sus familias. Y por el tiempo que sea necesario. En cuanto a la visita del presidente electo de Argentina a Washington. ¿Con quién se va a reunir y qué espera la Casa Blanca de esta reunión? Y cómo anticipa el presidente la relación bilateral? Ya respondió a eso, el presidente electo se reunirá con Jake Sullivan y otros funcionarios. Lamentablemente, no podrá reunirse con el presidente por un viaje que éste tenía previsto. Pero, obviamente, queremos seguir buscando maneras de cooperar con Argentina. Argentina es un aliado fuerte y vibrante en múltiples aspectos. Obviamente, queremos escuchar las ideas del presidente electo. Y ciertamente, queremos mantener abierto ese canal de comunicación. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.